Muy buenas noches, este es Enfoque 21, una producción conjunta de su diario Siglo 21 y Canal Antigua. Esta noche tenemos un invitado muy especial, él es el comisionado de la CICIG en Guatemala, Francisco Dalanese. Vamos a conversar sobre el trabajo de la CICIG, pero también sobre el tema de impunidad y sobre el tema de la justicia de Guatemala, sobre lo que se ha hecho con el trabajo de la CICIG y lo que está por venir durante el tiempo que dure lo que resta del mandato, que es por este momento hasta el año 2013. Así que, en primer lugar, bienvenido Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación para estar en Enfoque 21. Y antes de conversar, quisiera que viéramos un pequeño video sobre lo que opina el guatemalteco común y corriente sobre el trabajo que realiza la CICIG en Guatemala. Perfecto. Sí, por supuesto. Sí, podría mejorar, pero sí, ha sido importante. Sí, yo pienso que sí es importante. No, no sirve eso, muchachos. Sí, yo creo que sí, ha sido bastante importante. No. No, ¿qué no? Pues no le ha dado seguimiento, no sé exactamente qué ha hecho. Igual sigue. Es importante, pero no se ha visto mucha acción, ¿verdad? Pues yo veo que no apoya en mayor cosa. Los casos grandes ahí siguen de la misma forma, incluso salen sin ninguna sentencia. Sí, yo creo que sí. Claro, debería contar con más apoyo del MP. Totalmente, sí. Si lo hiciera como debería hacer, sí. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Podría ser, sí. Porque se pierde un poco la autonomía de la nación con la CICIG. Entonces, es cierto como una forma de regulación durante cierto periodo, luego de la firma de la paz. Pero creo que ya se pasó mucho el tiempo con ellos en su permanencia en Guatemala. Sí, me parece positivo. Sí, sí me parece positivo. Creo que es un buen apoyo para el país. Sí, definitivamente. Sí. Sí, solo gastando tan dinero de balde. Me parece que fue positivo que estuvo en Guatemala, pero yo creo que ya fue suficiente el tiempo en su permanencia. Ya debería dejar que las autoridades nacionales hagan su trabajo. Si cumplen a cabalidad todas las metas que se trazan y lo hacen a conciencia, sí. Un poco de todo, opiniones a favor, opiniones un poco críticas, pero en términos generales bastante positivo la visión del guatemalteco común y corriente sobre el trabajo y la importancia de que se sigue está en Guatemala. Francisco, ¿cómo podríamos decirle al guatemalteco qué es la labor de la CICIGA en Guatemala? Porque la percepción que tenemos desde la prensa es que la mayoría de la gente sabe muy poco sobre cuál es el trabajo de CICIGA en Guatemala. Bueno, yo creo que hay que destacar algo importante en primer lugar y es que después de la Segunda Guerra Mundial el concepto de soberanía estatal cambió porque había un señor que decía que se afecta la autonomía. Yo creo que quiso decir la soberanía de Guatemala y realmente cambió desde la Segunda Guerra Mundial con los tribunales de Nuremberg. Luego vinieron los tribunales de derechos humanos. Ahora está la Corte Penal Internacional, el tribunal del Líbano y hay muchos tribunales internacionales. Y en esta historia de cambio de soberanía, Guatemala le está dando un aporte al derecho penal universal, a la justicia penal universal, porque ha cedido parte de su soberanía para que una misión venga a intervenir, pero no a decidir. A intervenir ayudando al Ministerio Público, ayudando a las autoridades, perfeccionando las técnicas de investigación, perfeccionando la organización de las instituciones, pero no a reemplazar las instituciones ni a decidir en lugar de los jueces de Guatemala. Pero el mandato de la comisión establece claramente en qué procesos, digamos, sí puede intervenir y en cuáles no. Sí, puede intervenir en procesos de los cuerpos clandestinos, de los SIACs, definidos como grupos que tienen una gran capacidad de violencia y afectan los derechos civiles y políticos y humanos de los guatemaltecos. Y además que tienen vinculaciones con el Estado o un ingrediente alterno que tienen una gran capacidad para procurarse la impunidad. Ahora, no son todos los casos, porque la CICIC tiene también un presupuesto limitado, tiene una oficina solo en Guatemala, tiene condiciones muy limitadas, no tiene una cobertura nacional. Y mientras más lejos de Guatemala se encuentre un caso, más caro no sale, más difícil de investigar. Las condiciones de seguridad son inferiores, entonces hay que invertir más en seguridad de las personas. Pero lo básico es esto, la CICIC viene a apoyar a las instituciones, a trabajar en investigación de casos en compañía del Ministerio Público para llevarlos a los tribunales. A proponer políticas públicas a través de estudios temáticos. Rescato aquí dos estudios muy importantes. El de adopciones, que demostró que hay una red de adoptistas y un gran negocio de 200 millones de dólares al año para robarse niños de las familias guatemaltecas y venderlos en el exterior. Y que esto se ha logrado detener en una buena medida. Se ha logrado detener en buena medida. Lo de armas, donde se demuestra que Guatemala es el principal exportador de armas de Centroamérica, no tiene fábrica. Y bueno, a partir de aquí se pueden tomar políticas públicas. Ahorita estamos terminando de revisar un informe temático importante sobre corrupción en algunas instituciones del Estado, que después informaremos cuando enseñemos el estudio. Y luego, la propuesta de leyes para agilizar la administración de justicia y romper los obstáculos que impiden lograr las sanciones. Es decir, para reducir la impunidad. En esas tres áreas trabaja la CICIG. Posiblemente se ve solo el área de casos, que es lo más visible. Pero ahora tenemos que tener claro una cosa. La CICIG no viene a sustituir a los guatemaltecos ni la voluntad de los guatemaltecos. La CICIG pone los mejores medios. Las decisiones finales son de los guatemaltecos. Nosotros presentamos pruebas a los juicios, ayudamos con el Ministerio Público. La mayoría de los casos se ha ganado. De hecho, solo uno se ha perdido hasta ahora, que es el deportillo. Y la CICIG trabaja dentro del Ministerio Público. La CICIG trabaja con el Ministerio Público. Ahora, a partir del mes entrante, tenemos planeado junto con el Ministerio Público que toda nuestra unidad de análisis criminal se traslade completa al Ministerio Público. A trabajar con los analistas criminales del Ministerio Público. De manera que los analistas internacionales y los analistas nacionales van a compartir experiencias. Los nacionales van a ver cuál es la experiencia del exterior, qué métodos se utilizan. Y la idea es establecer los protocolos de análisis para unificar el trabajo y que tenga la mayor eficacia y la mayor eficiencia. Que significa menos tiempo para producir los análisis criminales. Será la primera vez que estemos adentro, pero bajo las órdenes, obviamente, de la Fiscal General. Porque nosotros lo que hacemos es apoyar la institución. No la sustituimos. Sería un error pretender que una institución internacional venga a sustituir las instituciones locales a hacer cosas que no estarían de acuerdo con la voluntad local. Y después, cuando se va la CICIG, ¿qué queda? No quedaría absolutamente nada. La idea es cooperar, tratar de que las buenas doctrinas jurídicas probadas a nivel universal se puedan nacionalizar al estilo guatemalteco y aprobar y poner en práctica que los métodos de investigación en delitos se puedan asumir, como ya en muchos casos se ha asumido. Veamos algo muy interesante. La nueva Fiscal General ha logrado 5.362 denuncias, perdón, condenas penales, contra 3.894 del año anterior al que ella entrara al Ministerio Público. Es la misma gente, es la misma institución, pero hay un diferente liderazgo y una distinta organización. Vamos a continuar hablando sobre eso, porque es muy interesante. Hay muchos puntos de vista sobre el Ministerio Público, su función, y precisamente hace unos días incluso se planteó la posibilidad de un cambio, a pesar de que hace ahora se aclaró que no va a haber cambio. Tal vez vamos a un corte comercial y al volver hablamos un poco sobre el Ministerio Público, lo que está haciendo y lo que debe hacer de aquí al futuro. Perfecto. Estamos presentando Enfoque veintiuno Estamos con Enfoque veintiuno, nuestra segunda edición del año dos mil doce. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esta noche estamos conversando con el comisionado de CICIG, Francisco D'Aranese. Con él conversamos un poco sobre el tema, por supuesto, de la función de CICIG, Pero en el bloque anterior hablábamos sobre el Ministerio Público, que obviamente es la institución con la que camina de la mano CICIG. En el último año y medio se ve un cambio en la institución, en el funcionamiento de la institución. Mencionaba que sí se ve una mejora, que con la misma gente se están logrando resultados diferentes. Mire, yo observo un cambio muy importante. Yo entiendo que el comisionado Castrezana no encontró un correlato en el Ministerio Público Y por eso fue muy difícil la transferencia de capacidades O la transferencia de experiencias, para decirlo como corresponde, en forma respetuosa para la institución. Con Claudia Paz y Paz, la situación ha sido distinta. Creo que ella ha asumido un liderazgo, ella se ha involucrado en los casos Y hay mayor receptividad y ya el Ministerio Público ha comenzado a caminar solo en muchos casos, que es de lo que se trata. Que cuando la CICIG se vaya, quede un Ministerio Público sólido y que camine solo. Creo que nadie ha valorado algo que es muy importante. Se esperaba una gran violencia en elecciones. Pero resulta que vinieron los casos de San José Pinula y del cantante argentino Facundo Cabral Y lo resolvieron rápidamente. En el de San José Pinula, yo le pedí a la Fiscal General una reunión En forma, ella sabía que íbamos, fuimos de alguna manera a cuestionar lo que estaba haciendo el Ministerio Público Y salimos muy contentos, porque ya el Ministerio Público tenía el caso prácticamente resuelto Por métodos especiales, con prueba científica Todo muy bien organizado, las hipótesis trazadas, apoyadas en prueba Y creo... ¿Sin el apoyo de investigadores de la CICIG? En el caso del cantante argentino Facundo Cabral, la cosa fue muy similar Al inicio de los hechos, acudió la CICIG a ayudar en la atención de la escena del crimen Pero después no era materia de la CICIG La CICIG se retiró y luego solo colaboró con el Ministerio Público Aclarando unas imágenes de las cámaras de seguridad que se decomisaron Pero el Ministerio Público tuvo una reacción rápida, eficiente, eficaz Y yo creo que esto incidió en que no hubiera violencia en época de elecciones Porque si hay algo que es un disuasivo para los delitos, no es la amenaza de pena Es la alta probabilidad de que capturen a los delincuentes Y esto sucedió cuando se estaba esperando una reacción muy violenta en época electoral Y yo creo que el Ministerio Público no se le ha reconocido ese trabajo Me parece que eso le trajo una gran tranquilidad Los delincuentes se dieron cuenta que iba a haber reacción Que no iba a haber impunidad con mucha facilidad Creo que el Ministerio Público ya está caminando por la línea correcta No podemos pensar que ya está resuelto el problema Ni que se va a resolver en lo que queda de este año que está empezando Ni el año siguiente, esto es un proceso de años Pero ya la semilla está germinando Bueno, aquí en este mismo programa La Fiscal General Claudia Paz y Paz se comprometió Bueno, no se comprometió, sino que expuso su compromiso de luchar contra la impunidad Tocamos en esa ocasión, por supuesto, el caso precisamente que mencionaba usted anteriormente Sobre que se ha perdido en primera instancia el caso del expresidente Alfonso Portillo Y ese caso no ha llegado a la segunda instancia ¿Cómo está? No se ha resuelto en segunda instancia, pero ahí está Ya las apelaciones están formuladas Mire, lo que pasa es que el caso es un caso crítico Yo sé que a los jueces no les gusta que los critiquen Pero yo creo que en esto hay dos situaciones muy claras Lo malo es presionar a los jueces para que resuelvan Pero una vez que resolvieron, la sentencia es pública y puede criticarse Y yo, que conozco tres casos contra expresidentes Dos en Costa Rica y este del expresidente Portillo Puedo asegurar que era más difícil absorber aquí En Costa Rica que hubo sentencias condenatorias Que hubo sentencias condenatorias ¿Por qué? Porque los expresidentes de Costa Rica lo que hicieron fue Ocultar toda la mecánica de recepción del dinero Y hubo que ir a descubrirla En este caso fue muy sencilla El dinero se retiró por un colaborador del presidente Se depositó en cuentas privadas El seguimiento del dinero fue muy simple Aquí lo difícil era absolver Y se absolvió recurriendo a argumentos Que no tienen ninguna cabida en una clase de primer año de derecho Eso no lo voy a dejar de decir Señalar, por ejemplo, que el presidente no es responsable de los fondos públicos O que las auditorías forenses están malas Porque no se encontraron las justificaciones de gastos Porque por supuesto era delito Por eso los gastos no estaban justificados Son absurdos, inaceptables Pero bueno, aparte de este caso Que tiene que ver además con un reducido grupo de jueces La mayoría de los jueces de Guatemala son jueces honestos Que se han jugado la vida en los casos de los Zetas Y en otros casos importantes Que ha conocido la CICIG también directamente Solo un juicio se ha perdido Creo que este caso lo que da es una campanada Y lo que nos tiene que llevar es a plantearnos La posibilidad de una reforma Y creo que es muy importante Que la reforma del Poder Judicial Salió de las universidades Y salió de las ONGs La CICIG nada más ha entrado después Porque de acuerdo al mandato Le corresponde opinar en materia de reformas judiciales O de reformas de justicia Y me parece que es muy importante Que la voluntad política del pueblo guatemalteco Expresada a través de las universidades De las ONGs Es por una reforma Que le dé más independencia a los jueces Que los aleje de las influencias políticas De las influencias económicas Y esto solo se logra Con la inamovilidad en el cargo El nombramiento vitalicio Salarios razonablemente aceptables Un régimen de jubilación Que permita hacer carreras Sin necesidad de estar pensando En qué voy a hacer en el futuro Y otras condiciones Que ahora no quiero enumerar Porque se nos va el tiempo Pero vamos a hablar Vamos a ir a un corte ahora Y vamos a hablar Precisamente sobre las reformas Las reformas al sistema De ley del país Del sistema judicial Y también quisiera conversar un poco Sobre el periodo que falta Con CICIG Y cuál es la tarea pendiente Además de los procesos que va a continuar Vamos a un corte Pero volvemos inmediatamente con usted No se levante Y espere que la segunda La tercera parte y final de este programa Estará muy interesante Porque nos va a dar luces del futuro De justicia y de seguridad en Guatemala Estamos presentando Enfoque veintiuno Estamos de vuelta con Enfoque veintiuno Y nuestro programa de esta noche La CICIG Y el sistema de justicia de Guatemala Hemos conversado con Francisco Alarnés El comisionado de CICIG Hemos visto un poco lo que se ha hecho Lo que se está haciendo Y terminamos el bloque anterior Hablando sobre el proyecto De reformas a la ley Del organismo judicial Tal vez conocer un poquito Sobre esto Ya se le presentó Al futuro presidente Otto Pérez Quien dijo que lo va a apoyar Eso significa que la bancada Del PP debe apoyarlo Estos cambios Y estas reformas Que propone La Corte Suprema Están encaminadas En la dirección De lo que Se supone debe ser La transformación De nuestro sistema judicial De acuerdo a la visión De la CICIG Sí Hay una gran coincidencia Ayer precisamente Estaba reunido Con la presidenta Telma Aldana Y nos Nos estábamos Riendo De la feliz coincidencia De que Al margen De palabras Más palabras Menos Y algunas Pequeñas cosas Que habría que ajustar Para que haya una Coincidencia En un 100% Creo que En un 80 85% Tal vez 90% Hay una correspondencia Absoluta En las ideas Que ella tiene Con relación Y que la Corte Tiene con relación A lo que tiene que ser La independencia judicial Creo que Lo básico aquí Es Despolitizar La carrera judicial Eso Y comienza Por El nombramiento De magistrados Que tiene que ser Siempre es político No hay otra Posibilidad Hay que sacar A los partidos políticos De la toma de decisiones Y la elección del congreso Por lo menos Va a ser muy difícil O es muy difícil Concebir Que en una democracia Los magistrados De la Corte Suprema No sean nombrados Por el congreso No hay otro órgano Que los pueda nombrar Representando al pueblo Pero la postulación Debería ser Por el consejo De la judicatura Creemos que también Pueden venir Abogados Que han ejercido Liberalmente la profesión Que no tienen Carrera judicial Y que pueden contribuir Con sus experiencias Como litigantes A perfeccionar El servicio De administración De justicia Pero eso tiene que Reservarse En un pequeño porcentaje El grueso De la Corte Suprema De justicia Debe ser Para que culminen Los jueces de carrera Porque precisamente Han desarrollado Sus experiencias Como jueces Lo que no descalifica Algunos abogados De un perfil Altísimo Y de conocimientos Que pueden aportar Y además Como decía Perfeccionar el servicio De administración De justicia Pero en Guatemala Es muy extraño Que el congreso Se reservó O la constituyente Le reservó Al congreso El nombramiento También de los jueces De apelaciones Entonces de alguna manera Hay una especie De secuestro político De las decisiones De casación Y de las decisiones De apelación En realidad Sería la Corte Suprema La que debe nombrar De una nómina Que le dé el Consejo De la Judicatura Por los méritos Como jueces A quienes vayan A ser jueces De apelaciones Algunos países Que tengan este sistema De judicatú Pues de nominación Para los cargos De magistrados Bueno Hay muchas formas En que esto se hace ¿Verdad? A mí particularmente Me gusta No lo estamos poniendo Así en el proyecto Porque no es Digamos de la aceptación Latinoamericana En ningún caso Pero a mí El sistema que más me gusta Es el de los Estados Unidos El presidente De la República Postula a su candidato Y el Congreso Lo ratifica O lo rechaza Si lo ratifica El postulado Se convierte En magistrado Vitalicio Y eso significa Que ya le puede Dar la espalda Al presidente No le debe favores Ni nada Y además Es un Desdoro Por decirlo De alguna manera Que a un presidente El Congreso Le rechace Un candidato magistrado Que pasó Con un presidente En dos casos Pero no vamos a decir Cuál A mí me parece Que si se lograra Que Guatemala Tenga magistrados Vitalicios Inamovibles Salvo por causa penal O falta gravísima Y todo esto Regulado expresamente En la ley Se lograría Un nivel de independencia Extraordinario Porque hay una distancia Ya con los partidos políticos Y hay una distancia Con los grupos económicos Y ya no hay pago De favores Y pago de campañas Yo no puedo asegurar Que ahora haya pagos De favores O pagos de campañas Pero por supuesto Que si yo soy juez Y todos los jueces Aquí tienen un periodo De cinco años A los cinco años Vuelvo a hacer campaña Política Y tengo que ser Políticamente correcto Para que me elijan Esto Digamos Se ha dicho Con todo respeto Yo viví en Costa Rica Cuando los jueces Éramos reelectos Cada cuatro años Y la lucha fue Porque los jueces Fuéramos Yo acabo de estar En Ecuador Y ahorita se está Cambiando todo el sistema Y prácticamente Todo depende Del presidente De la república Si porque bueno El caso de Ecuador Es diferente Como funcionario De Naciones Unidas Yo no puedo Calificar o descalificar Usted conoce mi opinión Que en privado Se lo ha manifestado Pero Si podría decir Desde un punto De vista Meramente académico Que lo que se observa En Ecuador Es un retroceso Absoluto En el sistema De justicia Y en la democracia Francisco Volviendo de nuevo Al tema de CICIC Específicamente ¿Cuáles serían Las tareas Que CICIC Tendría de aquí Al 2013? Mire Yo creo que Lo más valioso Que puede dejar CICIC No son solo Los casos Los casos Es digamos Un trabajo visible Pero es un trabajo Fungible El caso se gana O se pierde Y ahí queda la historia Lo más valioso Que le puede dejar CICIC A Guatemala Es la idea Que ya discutí En algún momento Con el presidente Pérez Molina Que ya discutí Con el futuro Ministro López Bonilla En el sentido De dejar Las bases Para la articulación Del Estado Guatemala En la lucha Contra el crimen Organizado No es cierto Que no se le pueda Ganar Y ganar En términos jurídicos No es en términos militares De ganar o perder Es de contener De reducir El espacio Del crimen organizado Y ganar Los espacios De libertad De la ciudadanía Eso lo logró Italia Con jueces Y fiscales Eso lo está logrando Colombia Con jueces Y fiscales Porque el ejército Está metido En la montaña Con la guerrilla Creo que las experiencias Más claras Son de un estado Articulado Con manejo De información Un manejo De inteligencia Y un trabajo Policial Como una cirugía Láser Al momento De ir a hacer Las detenciones Desallanamientos Y operativos Para localizar La prueba Y encontrar A los culpables Capacitación Para los fiscales O investigadores Se requieren Mucha capacitación Pero sobre todo Se requiere la voluntad De hacer De hacer esto Y esto tiene que En esto tiene que Participar el presidente El congreso El poder judicial No se trata De que Vamos a Decir Esto Se recomienda Y con unos pequeños talleres Se resuelve No es cierto Aquí hay que invertir Muchas cosas Por ejemplo Se requieren Fiscalías Élites Porque no es lo mismo Ir a resolver Un caso Que ir a desarticular Una red criminal No es lo mismo Resolver Un delito Que ir a Sacarle Todo el dinero De una red criminal Y ponerlo después Al servicio De la administración De justicia Entonces se requiere Son objetos distintos Que tienen una Metodología distinta Y para eso se requiere Un cambio de Idiosincrasia institucional Se requiere también Un cambio profesional Porque el objeto Es distinto Y la metodología Es diferente Pero también se requiere De una preparación De jueces Que van a ver Cuál es la prueba Que van a ver Otras cosas distintas A las clásicas Y Guatemala No está muy ajeno A esto Se ha manejado Muy bien El tema de extorsiones Ya se han producido Condenas Y esto lo ha manejado El Ministerio Público El apoyo De la CICIGA Ha sido empujando Empujando Pero el Ministerio Público Lo ha hecho Porque no es cierto Que en Guatemala No exista la gente Para hacer las cosas Correctamente Guatemala tiene gente Tiene gente muy capacitada Y la mayoría De la gente Es honesta Es democrática Y quiere un cambio Claro Claro en el país Si no De otra manera ¿Cómo se explica? Que el Ministerio Público Con la misma gente Está haciendo ahora Cosas maravillosas Que antes no se hacían Entonces yo creo Que eso lo tenemos Que tener Muy claro Pero se requieren Estas fiscalías élites Se requiere Fortalecer el sistema De protección De víctimas Y testigos Porque no vamos A dejar un testigo Librado a su suerte No hay confianza En el sistema Si no se tiene eso Tiene que tener Y tiene que ser muy fuerte Y requiere mucho dinero Por eso también Se tienen que pagar impuestos Se requiere potenciar El tema De las intervenciones telefónicas No es posible Que un juez De una orden De intervención telefónica Y dure semanas Esperando un equipo Y un técnico Se requiere Una policía Científica De investigación Lo que se denomina Policía judicial En doctrina Tiene que ser Tiene que ser Personas de grado Universitario Capaces de trazar Una hipótesis De entender La prueba científica De poderla correlacionar De discutir Profesionalmente Con un fiscal Que el fiscal Le va a dar La dirección funcional Al policía Aunque el policía Operativamente Dependa de su jefe Pero en la parte funcional Es decir En el que necesita El fiscal Tiene que subordinarse El como se le consigue Eso lo resuelve Con la técnica policial Pero muy profesionalmente Tiene que tener carrera Buen salario Etcétera Se requiere De una plataforma De información policial ¿Cómo se detecta Una red criminal En Guatemala En este momento Sin una información Concentrada y analizada Por analistas criminales? Porque los policías De distintos puntos Del país Casualmente Se reúnan En un momento Se acuerden De los nombres Se les ocurre Hablar de casos Y recuerden Placas Tarjetas de crédito Teléfono Lo cual es Menos que imposible Y una vez que dicen Mira hay una red criminal Aquí se va cada uno Para su casa Porque no hay posibilidad De reacción Una plataforma de información Es una herramienta Fundamental Es cara Pero la democracia Es cara ¿Verdad? Así que no caben Excusas en esto Y por supuesto Que el tema De el intercambio Internacional De pruebas Que ya la fiscal general Tiene una oficina Que está trabajando En esto Tiene que ser Haber gente permanente En esto Que se especialice En extradiciones En los trámites consulares En las relaciones Con cancillería Con consulados Con ministerios públicos De otros países Que maneje Los sistemas informáticos Que ya existen Francisco Nos está terminando El tiempo Pero yo quisiera Yo quisiera terminar Con algunas Una par de observaciones De 30 segundos Los guatemaltecos Pueden estar Confiando En que estamos Avanzando En el sistema De justicia Que hay una lucha Clara contra la impunidad O todavía Debemos seguir Añorando Porque algo suceda Mire Los números Que yo antes cité Creo que reflejan Que hay una Disposición institucional De lucha contra la impunidad Yo estoy muy esperanzado Tengo que decirlo Porque el presidente Me ha sido claro En que va a trabajar En estos elementos Para articular El estado de Guatemala Y Francisco ¿Todo Alanés está aquí Hasta el 2013? Si Dios lo permite Si el secretario general De Naciones Unidas Me mantiene aquí ¿Y las impugnaciones Que hay por ahí No prosperan? Bueno Las impugnaciones No tienen mayor sentido Porque el mandato Está vigente Y el mandato dice Que un simple acuerdo Escrito entre partes ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Permite la prórroga Y una última Yo estuve en 2010 En Nueva York En las Naciones Unidas Hablando precisamente Sobre CICIG Con los países donantes Y recuerdo en ese entonces Que CICIG era Caso único En Naciones Unidas Pero que había Muchos países Que querían Que se instituieran CICIG En sus países CICIG Guardando el término ¿Ha surgido alguna Otra institución En otro país Con las mismas funciones De CICIG? No, todavía no Todavía no Pero por eso digo Que es el primer caso Y ese es el gran aporte De Guatemala A la doctrina De la justicia penal universal Así que no hay mal Que por bien no venga Los guatemaltecos Podemos ser un ejemplo De cómo superar Nuestro sistema De justicia Cómo terminar Con la impunidad Agradecemos A Francisco Dalanese Comisionado de CICIG Por su presencia Esta noche aquí Y a ustedes Estimados televidentes Nuestro agradecimiento Volvemos el próximo martes A las 8 en punto de la noche Agradecemos las llamadas Telefónicas Y por supuesto Los comentarios A través de Facebook Y Twitter Muy buenas noches Que Dios bendiga A sus hogares Y que Dios bendiga Guatemala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!